¿Dónde está la vereda? Porque si buena causa voy a hacer otro. Este conejo no sabe nada. Y ahora para presumir un auto necesitamos un arreglo. El arreglo de Elmer, pase. El arreglo de Elmer, yo necesito mi autovelleza. Mi auto se convierte en cama. Y voy a descansar hasta mañana. Grí, 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 grí. Hola viejo, estoy a la noche. Ya, no puedo superarte. Ahora tendré que hacer la boda. Pero no podré hacerle museo. Esto te hará de mi casa. Mi casa es una buena onda. Estoy en mi garaje y voy a ver el silencio. La vereda. ¿Quién es? Oda, dos viernes put. Nada más que haya un rildo. Pero la...